Música Cierto el sol, sonidos del viento Música Y lo siento más cerca, más cerca que el ayer Puedo oír ya la trompeta Música 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 Y los cielos se abrirán Música 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 Estamos transformados De un poquito en un momento Tu cielo se abriaba A los cortesillos Viendose esta Y el pueblo es comida Persecución tendrá Solo falta poco tiempo Todo implica que esta cerca La venida del Señor En la morfina En la morfina Los cielos se abrirán Cuando Cristo vendrá Trabando en sus nubes Los puertos de sus hijos Trabando en sus nubes Trabando en sus nubes Todos los que estemos en fin Seremos transformados En la morfina En la morfina Los cielos se abriaban Los cielos se abriaban Cuando Cristo vendrá Seremos transformados En la morfina En la morfina En la morfina La morfina Los cielos se abriaban ¡Gracias por ver el video!